Este es el primer encuentro masivo de organizaciones sindicales, secretarios generales que se hacen de los distintos sectores que estamos considerando que es necesario postular a otro compañero, con este caso el compañero Caló, más allá que reconocemos el liderazgo y la conducción del compañero Moyano, que hasta el 12 de julio es secretario general de la CGT, pero consideramos que mayoritariamente hay un debate sindical en el hecho de cambiar la conducción y en este aspecto esta reunión tiene como objetivo en principio convocarnos a la unidad para tratar de que el diálogo pueda ser factor fundamental entre los dirigentes sindicales de los distintos sectores y por otro lado, si no hay acuerdo, cada uno mantiene su postulación, bueno, llegar a un congreso nacional de la CGT donde se puedan votar dos o más candidatos. Las organizaciones sindicales que van a participar estamos teniendo la sumatoria más de 1.200 delegados. Nosotros pensamos que no tiene por qué quebrarse la CGT, es como sucede en toda institución, donde puede haber una alternativa u otra alternativa, se supone que el que gana conduce y el que pierde acompaña y entre todos llevar adelante la responsabilidad de conducir los destinos de los trabajadores argentinos. En este caso, por parte de este sector, no hay una confrontación, digamos, directa con la presidenta, que nosotros consideramos que nos merece el mayor de los respetos y sabemos que nuestra presidenta y el gobierno van a tener una mirada, como lo han tenido hasta el momento, del 2003 a la fecha, atendiendo y promoviendo el desarrollo social con inserción social.